Buen día Giovanni, un par de muchachos ahí jalando la banquilla, dos o tres nomás ¿Y van a dar las indicaciones, las últimas indicaciones de ahí a los muchachos? Sí, vamos a pegarnos a las reglas para que la banquilla pues vaya sobre el objetivo que sería en este caso Giovanni o guerrillero que me imagino que son... ¡Ojo, dale! 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 Ahí está Francisco! ¡Ojo! ¡Ojo, dale! ¡Ojo, dale! ¡Ojo, dale! ¡Ojo, dale! ¡Ojo, dale! El señor de Salvador que quedó ahí va a pasar. Me dio un lugar a la banda de algo. Me dio un lugar a la banda de algo. Me dio un lugar a la banda de algo. Me dio un lugar a la banda de algo. Ya no me convierto esto. Ya no me queda escóntica. Bueno, eso es algo imprescindible. Los que están ahí autorizados para jugar a la baquilla ahorita pueden entrar para el minio juego. Ayer, ayer no se lo hicimos también y en todo lo que salió la banda de algo. La banda de algo. La banda de algo. Pero no se lo hicieron. Si. No se lo hicieron. Si. No se lo hicieron. No se lo hicieron.